De vito te veo, ponte el día de la información, para estar al día en tus mañanas, todo en este matinal. Amigos, de hoy un gusto saludarlos, me encuentro acompañada del ministro de Turismo, Nils Olsen. Quiero agradecer también por este espacio de entrevistas, para hablar de temas importantes, coyunturales, y por supuesto que a los televidentes les interesa y les importa. En el 2022, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas y también del Servicio de Rentas Internas, manifestó que hubo un crecimiento significativo en los diferentes sectores productivos, y principalmente también en el turismo que se ubicó en el cuarto con un 22%. ¿Ustedes están de acuerdo con esas cifras? Laura, muchísimas gracias por este espacio y un fuerte saludo a todos los que nos acompañan. Y por supuesto, estamos de acuerdo, el año 2022 fue un buen año para el sector turístico, que fue la industria de exportaciones no petroleras, que registró el mayor crecimiento. Cuando arrancó el gobierno, la industria de turismo, la industria de exportaciones no petroleras, se encontraba en posición número 9. Hoy, bueno, hasta en el 2022, cerró en el puesto número 4, y hoy ya se encuentra en posición número 3, luego de acabar... Que ese era uno de sus objetivos también, mantenerse. Exactamente, uno de sus objetivos era que la industria de turismo regrese a ser la tercera industria de exportaciones más importantes para el país, que por supuesto con el liderazgo del presidente Guillermo Lazo ya lo hemos logrado. Tenemos otros indicadores que son muy positivos, como por ejemplo, en términos de facturación del sector turístico, hemos recuperado ya casi el 100% si nos comparamos al año 2019. En términos de llegadas de turistas internacionales de todas las nacionalidades, estamos en aproximadamente 84% de recuperación, pero el mercado que es más importante para nosotros, que es Estados Unidos, porque es el país que más turistas envía al Ecuador, no solo que hemos recuperado al 100%, pero ya superamos por dos puntos porcentuales las cifras del 2019. ¿Y por qué esto es importante? Porque la OMT, la Organización Mundial de Turismo, prevé que los países recién van a recuperar su cifra del 2019 en el 2024. Nosotros en Ecuador, en el año 2022, logramos recuperar al 100% muchas cifras en varios indicadores. Ministro, con esto podríamos concluir que después de la pandemia del COVID-19 y uno de los sectores más golpeados fue específicamente el área de turismo. ¿En el 2022 se puede hablar ya de una reactivación económica? Podemos definitivamente hablar de una reactivación económica. Post-pandemia. Post-pandemia. Eso no significa que hemos recuperado al 100% todos los indicadores. Todavía falta un largo camino por recorrer. Por ejemplo, si hablamos de conectividad aérea, hemos recuperado el 85% de nuestra conectividad. Pero las buenas noticias es que estamos por encima del promedio no solo global, sino también regional. Y para este 2023 se tiene previsto que exista un alza también del porcentaje. Me menciona que ya lo tienen establecido, ya están en el top 3. ¿Cómo piensan cerrar el año? Bueno, el año 2023, este año cerramos con 1.1 millones de arribos internacionales. En el 2019 tuvimos 1.4. Este año, en el 2023, esperamos recuperar el 100% de los arribos internacionales. Es decir, un año por delante que lo que prevé la Organización Mundial de Turismo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a seguir participando en todas las ferias de turismo más relevantes del mundo. Justamente la próxima semana salimos a Fitur, que es la feria de turismo más importante para el mercado español, donde el Ecuador hará un gran anuncio, que todavía no te lo puedo contar. Pero en adelante, más o menos, ¿por dónde se direcciona? Para dónde se direcciona, Ecuador hará un anuncio bastante agresivo en Fitur. Muy bueno para el sector turístico, que jamás, que nunca antes se lo ha hecho, y vendrá acompañado de una acción de promoción, también con una de las aerolíneas más importantes que conecta Ecuador con España. O sea, realizando este tipo de actividades público-privadas, están reactivando nuevamente el turismo y brindando también la oportunidad de que extranjeros visiten el país. Pero hablando de algo, y un tema importante también, ministro, el tema de la inseguridad que está preocupando principalmente. Hay personas que no viajan a Ecuador específicamente por la ola de criminalidad que existe. ¿Ustedes, como ministerio, qué están realizando? Bueno, nosotros, como ministerio de turismo, a comienzos de nuestra gestión, lo que hicimos fue trabajar con el Ministerio de Interior para activar a la Policía de Turismo, que su mayor objetivo es cuidar el bienestar de los turistas nacionales e internacionales en los principales destinos turísticos del país. Son aproximadamente 400 agentes de la Policía de Turismo, que como lo he dicho, están en los principales destinos turísticos. Las buenas noticias es que la percepción internacional es que Ecuador sigue siendo un país seguro para visitar, y esto lo podemos comprobar con las cifras, que tuvimos 1.1 millón de viajeros internacionales que llegaron a nuestro país. Estamos trabajando con relacionistas públicos en nuestros mercados priorizados, que son Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Suiza, y seguiremos trabajando en la promoción del país para cuidar la reputación del Ecuador. Ahora, hay otro tema que es muy importante y que afecta directamente a la percepción de los turistas. Quiero dar un ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, el gobierno estadounidense, emite alertas de viaje a sus ciudadanos, ciudadanos, que son muy tomadas en cuenta por los americanos. Estos niveles van de 1 al 4, siendo nivel 1 el mejor, el nivel 4 siendo el peor. ¿Ecuador en qué punto está posicionado? Ecuador, hoy por hoy, está en nivel 2. Ahora, ¿qué es lo importante para poner las cosas en contexto? España, Holanda, Francia, Alemania, Alemania también están en nivel 2 para Estados Unidos. Nuestros países vecinos están en nivel 3. Entonces, esto quiere decir que el Ecuador se encuentra al mismo nivel que varios países europeos y está en mejor posición que muchos países de la región de Latinoamérica en términos de alertas de viajes emitidos por el gobierno americano. Bueno, es importante conocer el tema también de cómo se está cuidando la reputación de Ecuador a nivel internacional, principalmente hablando de esta problemática que está afectando a miles de ecuatorianos. Pero algo importante también, ustedes como gobierno están realizando varios incentivos. Recientemente, el presidente de la República mencionó el bajo del impuesto a la renta y también por el tema del 12% al 8% principalmente en feriados. Coméntenos un poco acerca de esta actividad. Con mucho gusto. Bueno, nuestro compromiso cuando arrancó el gobierno del presidente Lazo fueron tres. El primero, alivio financiero para el sector turístico. Como usted lo ha dicho, fue la industria más golpeada por la pandemia. El segundo compromiso fue trabajar en la promoción del país. Y el tercer compromiso fue mejorar la competitividad y conectividad del Ecuador. Entonces, arranquemos con el primer compromiso que fue el alivio financiero en términos de impuestos. En la ley tributaria aprobada en el mes de diciembre, logramos incluir varios artículos que son exclusivos para la industria de turismo. El primero es que todas las empresas que hayan registrado pérdidas en el año 2020 y 2021 a causa de la pandemia puedan registrar esas pérdidas hasta por 10 años descontando el impuesto a la renta. Logramos también que las empresas que mantengan deudas con el SRI y el IES puedan reestructurar estas deudas hasta por 4 años sin cuota inicial para evitar coactivas. Y eso también como un alivio después de la pandemia del COVID-19 para muchos sectores, que principalmente el hotelero y también para los bares, las discotecas, que sufrieron un cambio bastante brusco. Exactamente. Nosotros, cuando recó el gobierno, tuvimos reuniones con líderes gremiales. La primera urgencia era dar este alivio financiero que hemos cumplido. Además, tenemos tres productos crediticios en este momento. Dos con una tasa de interés subsidiada. El primero es un microcrédito del 1%, créditos hasta 5 mil dólares y 30 años plazo, que es el más barato de toda la región. Y funciona muy bien para microemprendedores, para centros de turismo comunitarios. El segundo producto crediticio que tenemos es un crédito de 5% a 10 años y créditos hasta 20 mil dólares, que funciona muy bien para la pequeña empresa. Luego tenemos un tercer producto crediticio, que es con Ban Ecuador al 9.76%, 10 años plazo, con un año de gracia, que funciona, como lo he dicho anteriormente, perfecto para la mediana y grande presencia. Y este tercer producto crediticio no tiene una tasa de interés subsidiada por el Estado. Los créditos que tienen las tasas subsidiadas son para las micro y pequeñas empresas, que son las empresas o los emprendedores que más necesitan el alivio financiero. ¿Y estos créditos se realizan de forma inmediata o tienen que realizar un proceso también para que las personas dentro del sector de turismo conozcan y sepan? Es un proceso bastante fácil de cumplir. Los requisitos los encuentran en Ban Ecuador, pero definitivamente es muy fácil lograrlo. Bueno, ministro, también algo importante, en el año 2022 realizaron diferentes actividades artísticas, shows artísticos y también la final de la Copa Libertadores, que Guayaquil fue la sede. Se concentraron miles, principalmente de brasileños, acá. En el 2022 se tiene previsto que continúen con este tipo de actividades que de alguna u otra forma fomentan a nivel internacional esto. Claro, en el año 2022 fueron más de 20 acciones promocionales que ejecutamos, entre ferias internacionales en Ecuador, en mercados internacionales priorizados como París, Londres, estuvimos también en Estados Unidos, viajes de prensa, viajes de familiarización, que consisten en traer prensa internacional a viajar por el país para que puedan escribir artículos de buen contenido y de esa manera mejorar la reputación de nuestro país. Trajimos más de 30 agentes de viaje para que vengan a conocer nuestro producto y lo puedan comercializar a sus clientes. Año 2023 tenemos un presupuesto de 7 millones para invertir. Vamos a participar en las mismas ferias que participamos el año pasado y hemos agregado otras más. Tenemos dos visitas comerciales a Estados Unidos, es decir, nos acompañarán 15 empresarios a la costa este para poder tener ruedas de negocios y otros 15 empresarios a la costa oeste para fortalecer sus vínculos comerciales con el mercado estadounidense. Y estas ferias de turismo se realizarán externamente, pero también en Ecuador, ¿en qué cantones principalmente? Bueno, eso es una gran noticia porque este año logramos ganar, ser anfitriones de dos ferias de turismo muy importantes. Una es la Feria Remote, que es una de las ferias de turismo más importantes de turismo de alto valor y de turismo sostenible. El año pasado fue en Argentina. Luego de una muy buena gestión, logramos que Cuenca sea la sede en este año. Vamos a reunir a más de 150 tour operadores y agentes de viajes principalmente del mercado estadounidense por aproximadamente 5 a 6 días, no solo en Cuenca, sino también en otras ciudades del Ecuador, para que puedan reunirse con los empresarios ecuatorianos y también fortalecer sus vínculos comerciales. El segundo evento, que es muy importante, es la Feria de Aves de Sudamérica. El Ecuador hoy por hoy es el segundo país con mayor diversidad de aves por kilómetro cuadrado de todo el mundo y es un nicho que es muy importante seguir desarrollando y promocionando. Mindo será anfitrión de cientos de pajareros que se dedican al aviturismo para poder dar a conocer esta maravilla. Bueno, bastante importante lo que usted me menciona, potencializar la biodiversidad que tiene nuestro país, la flora y la fauna principalmente. Algo importante también, remontándonos nuevamente al 2022, Ecuador clasificó al Mundial de Qatar 2022 y ustedes realizaron un pabellón turístico. ¿Con qué objetivo, con qué finalidad lo hicieron? Claro, y bueno, la marca país estuvo presente con un pabellón para poder no solo exponer al Ecuador como un destino atractivo turístico, sino también dar a conocer nuestros productos de exportación y nuestra cultura. Entonces, tuvimos un pabellón muy lindo que recibimos aproximadamente 7 mil visitantes diarios, una agenda de música en vivo, tuvimos a las marimbas de esmeraldas, tuvimos a un representante del Ministerio de Producción también para que fortalezca nuestros productos de exportación como el camarón, el banano, el cacao, las flores, la pesca, etc. ¿Y esta iniciativa, de dónde nació? ¿De dónde nació? Un trabajo en equipo, definitivamente. Creemos que tener a Ecuador como en el partido inaugural del Mundial, definitivamente no podíamos perder esta oportunidad. Y tuvimos una inversión de aproximadamente 250 mil dólares, pero creemos que va a tener un gran retorno de la inversión porque la exposición que tuvo el país durante el Mundial en el pabellón y en su gran papel en el Mundial nos va a dar frutos. Ministro, una última pregunta para poder terminar ese espacio de entrevistas. ¿Qué le falta a Ecuador para ser potencia turística? ¿Qué le falta a Ecuador? Yo creo que realmente Ecuador lo tiene todo. Y no porque estoy representando hoy por hoy el Ministerio de Turismo, pero verdaderamente creo que Ecuador es un país maravilloso, no solo en su diversidad natural, en su vida silvestre, sino también en su gente, en su cultura, en su gastronomía. Y lo que nos ha faltado en el Ecuador es principalmente la promoción de nuestro destino. Por varias administraciones hemos tenido mucha inconsistencia en la promoción. ¿Qué quiere decir? El año, por ejemplo, 2015 se invierten 25 millones en la promoción, pero el próximo año se invierte 200 mil dólares, luego 400 mil dólares, luego un millón, luego 100 mil. Entonces definitivamente hay mucha inconsistencia. Entonces esos esfuerzos terminan siendo un disparo al aire. En la administración del presidente Guillermo Lazo, el año 2022 al 2025, tenemos un presupuesto aprobado y priorizado de 47,5 millones de dólares. El año pasado trabajamos con 5 millones de dólares, este año estamos trabajando con 7 millones, el próximo año subimos a 11 y luego nos queda un saldo de aproximadamente 17 millones de dólares para poder seguir promocionando al país. Pero como lo puede ver, tenemos una estrategia que es completamente consistente. Otra herramienta de comercialización que es muy importante que la estamos trabajando en este momento es la marca país. La marca país representa varios atributos o tiene varias misiones, fortalecer nuestras exportaciones, atraer inversiones y atraer más turistas a nuestro país. La metodología que se está llevando a cabo es muy técnica, es una marca país que será de los ecuatorianos y que definitivamente no se cometerán los errores en el pasado donde la marca país es politizada y luego viene una nueva administración que ya no quiere utilizar esa marca país. Y aquí no se trata de inventar el agua tibia. Tenemos grandes ejemplos como nuestro país, hermano Perú, también Costa Rica, España, que tienen una marca país que ha logrado sobrevivir. Y cómo posicionarla también. Exactamente, cómo posicionar la marca de un país. Pero lo más importante es que sobreviva y que pueda trascender de gobierno a gobierno porque hay muchos recursos, no solo de dinero, sino de tiempo, para poder posicionar una marca en los mercados internacionales. Entonces, si es que viene un gobierno y ya no quiere decir que trabajando con una marca país del pasado porque fue politizada, todos los recursos que se invirtieron para posicionar esa marca se van al tacho de basura. Bueno, ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado también en este espacio. Un mensaje para todos los televidentes. Gracias también por su tiempo, por haber conversado para las cámaras de Vito TV. Muchísimas gracias por la invitación. Nada más quiero invitar a todos los ecuatorianos a que sigan recorriendo nuestro país. ¡Gracias! 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 Te veo Ponte el día de la información